Quiero hacer una convocatoria, la verdad es que el día de hoy es una invitación, desde el día de hoy y hasta el día 7 de mayo, como cada año, los potocinos, los mexicanos, en todas nuestras poblaciones, en todas nuestras ciudades, pues tenemos un compromiso con una de las instituciones más reconocidas a nivel del país, como es la Cruz Roja Mexicana. Justo en estos dos meses tenemos que hacer pues esta colecta, que es lo que proporciona de fondos, no solamente para que opere la Cruz Roja en todas nuestras ciudades, en todas las delegaciones, ahorita me dio mucho gusto que pasaran de todas las delegaciones que se están llevando equipamiento, que se están llevando cosas para poder funcionar mejor. El lema de la colecta 2016, dona y sigue ayudando a salvar vidas. Habrá más de 4 mil voluntarios en la calle, yo seré uno de ellos el próximo fin de semana, ahí si me ven los engachos, me dan el bicepo, por favor, porque voy a tener que nos sumaremos con mucho gusto a esta labor, Adelfo, pues ya me dijiste, le vamos a entrar este fin de semana, yo soy seguro que también muchos funcionarios públicos, hay muchos fines de semana, un rato el sábado o un rato el domingo, yo creo que todos nos podemos sumar a esta noble labor. Por aquí me decía Oscar, logramos superar 6.5 millones de pesos, entonces le preguntaba yo, oye, ¿y de cuánto es la meta? Pues es de 6.6 millones de pesos, yo creo que tranquilamente la podemos dejar en 7 millones de pesos, vamos por 7 millones de pesos para este año y ahí nos vamos.